Radio 8, seguimos adelante. Bien, y ya estamos de vuelta acá con nuestra invitada, Nati. Hola May, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá, nos pareció importante hablar sobre esto hoy, que es el día contra la lucha, contra el acoso escolar, así que, bueno, sabemos que vos estás trabajando acá en la escuela, y que trabajás en otros lugares, y que sos psicóloga, así que nos pareció importante tenerte acá y compartir unas palabras con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, May, ¿querés que empecemos primero contando, a ver qué es esto, bullying, esto así que llamamos a... Dale, dale. Bueno, como para hacer un poco de historia, bullying es un término estadounidense, y la palabra bull refiere a toro, y bueno, justamente se asocia al animal, a la fuerza, a la superioridad, y el bullying se define como el hostigamiento o el acoso entre pares. Y las características principales, por ahí que lo diferencian de otras situaciones de violencia y de miltrato, es la intencionalidad, porque se busca agredir al más débil, que se repite en el tiempo, y el desbalance de poder. Eso es por ahí lo que lo define y la diferencia de otros actos. Esto siempre en la escuela, en el ámbito escolar. Claro, en sentido estricto el concepto se refiere a la escuela, por ahí vemos que en la tele hablan de bullying, no sé, los famosos adultos, pero en sentido estricto si el bullying se refiere a la escuela. Sí, y generalmente, por ahí también se está hablando de otros ámbitos, cuando comparten los mismos espacios de víctimas y de agresores. Por ejemplo, en Pueblo se da mucho que van a la escuela, después hacen algún deporte juntos, y que continúen la cosa. Porque hemos tenido casos de chicos que dicen, bueno, me lo hace siempre también en fútbol, o viene de afuera esta cuestión. Entonces, notamos que es persistente también en otros ámbitos. Claro, sí, sí, se va reproduciendo en los diferentes escenarios que comparten juntos. Por ejemplo, también otra característica es que siempre hay tres actores, como vos dijiste, el agresor, la víctima y los testigos, que cumplen también por ahí un papel de cómplices, y no pueden hablar o decir lo que están viviendo, lo que está pasando algún compañero. Claro, a lo mejor son cómplices por miedo también. Sí, sí, en cada situación va a ser diferente y va a ser singular. Como también va a depender el tipo de bullying. Porque el bullying puede ser verbal, cuando tiene que ver con cargadas, con insultos, psicológico, cuando lo que se busca agredir es la autoestima de la víctima, físico, cuando ya pasa el golpe, a la violencia explícita, social, cuando se busca excluirlo o cortarlo de los vínculos, y el ciberbullying, que es cuando se propaga por las redes sociales, que por ahí con los tiempos que corren es uno de los más explícitos, por el uso que tienen los niños y los adolescentes de las redes sociales, y como por ahí los padres. Sí, como que fue avanzando, porque vos nos comentabas fuera del aire que hace muchos años ya que viene el bullying, pero ya estamos llegando a los niveles tecnológicos del bullying. Antes por ahí era más físico, más de cara a cara, incluso ahora anónimos. Sí, sí, datan desde el siglo XIX de los primeros casos, pero bueno, por ahí antes, no sé, nuestros papás o nuestros abuelos cuentan del gordo, del larigón, del petizo, del flaco, pero como que quedaba ahí. Pero con esto también que vos decís, Nati, de que, no sé, van al club, van a la plaza, como la vida de hoy hace que se siga reproduciendo en otros ámbitos. Capaz con la vida de antes se vayan a la escuela y no se volvían a ver. Claro. O no se hacía difícil. Sí, sí. No se hace decirle y además no se tenía conciencia de que eso realmente era tan perjudicial a veces para los compañeros. Creo que... Se tomaba como algo mal. Claro. Se naturalizaba, como todas las cosas que por ahí hoy estamos tratando de desnaturalizar. Sí, sí, por suerte. Por suerte, desnaturalicemos y eso es... Por eso hay un lío y por eso hay que visibilizarlo, creo. Muchas veces la gente te dice, pero es una cargada, siempre existió. Y vos decías, ¿cuál es el límite? Claro, claro. Sí, sí, que el chiste deja de ser chiste cuando al otro no le causa gracia y justamente le causa malestar. Claro. Si nos lo vemos, lo vemos todos, digamos. Bueno, y justamente eso te decía, la persistencia en el tiempo. Creo que eso es un punto importante a tener en cuenta. Porque no es lo mismo una cargada de un momento, de un día o de una circunstancia donde todos los chicos se han rodido por alguna cuestión, qué sé yo, te caíste y a lo mejor en lugar de les doy risa y eso no es bullying. Bullying es cuando sos la víctima todo el tiempo. Y cuando el desbalance de poder es también, y se está intensificado, cuando uno siempre es la víctima, cuando nunca se ha vuelto a la torta, digamos, como siempre, el bullying es al mismo. Claro. Todos, porque por más que agreda a uno, bueno, acá entran como en juego los testigos que capaz se ríen, no agreden, pero son parte de la situación. Sí, los testigos, eso es importante también. ¿Cómo deberían actuar? Y siempre va a depender de la situación, pero por ahí lo importante sería que alguien se anime y pueda ir a hablar, si es en la escuela con los docentes o con algún padre o con algún docente, pero que se puedan animar y apalabrar eso que está pasando, como hacía usted, para que sea visible y, bueno, y la víctima deje de sufrir. Claro. Y, bueno, y que el agresor pueda reflexionar, porque otra cosa importante es que el bullying se aprende y, por tanto, se puede desaprender. No es tampoco una cuestión absoluta. Si bien, bueno, habrá que hacer todo un trabajo de resignificación de ese vínculo entre el agresor y el agredido, pero, bueno, tampoco pensarlo en términos absolutos de que no hay vuelta atrás. Claro, que el agresor no va a ser siempre un agresor. Claro. Sí, sí, muchas veces, bueno, depende del contexto que esté viviendo, tanto el agresor como el agredido. Bueno, pensar por qué el agresor hace eso, qué vive en su casa, cómo está acostumbrado a que lo traten. Bueno, y de parte del agredido, digamos, por qué no puede nunca defenderse, sin culparlo, obviamente, porque es la víctima. Pero, bueno, de pensar qué es lo que está pasando y no dejarlo así. Bueno, no se trata de separar a las personas para que no pase más eso y no profundizar sobre el tema. Exactamente. Para evitar los motivos. Sí, sí, bueno, y reflexionar y en lo posible, si sea en el ámbito de la escuela, que se pueda lograr una mediación. Claro. Entran en juego los docentes, bueno, ahora está esto de las ruedas de convivencia, o los tutores, pero que haya una persona con las capacidades y los recursos para poder solucionar, abordarlas. Bueno, sí, sí, pensar estrategias de resolución de conflictos. Por eso es tan importante, digamos, el papel que juega la escuela. Claro. Que pueda ser como un diagnóstico de la situación, poder pensar estrategias, armar el plan de convivencia o las reglas de convivencia en conjunto con los alumnos, que no sea algo estático, sino que sea dinámico, tal vez, en cada curso, por las características de los alumnos, si bien tomarlo de otra escuela, pero va a ser muy difícil que en dos escuelas se pueda compartir el mismo plan de convivencia, porque cada escuela es... Sí, es singular. Exactamente. Bien, por ejemplo, yo, para mí, en mi opinión, el agresor generalmente tiene... como... es como víctima a la vez, ¿no? Porque por algo llega a ser agresor, está como queriendo mostrar algo o... no sé... Sí, sí, generalmente hay una necesidad de aparecer, de mostrar... bueno, pero es la manera en que puede mostrarse que lo es más... Como sería el Nelson de los Simpsons, ¿no es cierto? Visibilizar eso. Claro, exactamente. Sí, claro. El agresor tiene para mí un papel fundamental, es como que hay que... hay que prestar atención a qué le está pasando, ¿no? Creo que... Sí, sí, también aparece como una falta de empatía terrible, de no poder ponerse en el lugar del otro por lo que le está haciendo al otro. Claro, sí. Y en la casa, ¿cómo le van a adaptar? ¿Cómo hacemos los padres? Y los padres, como lo ideal, es que puedan enterarse. Ahí arrancamos, ¿cómo? Porque, bueno, si la víctima por vergüenza o por miedo no lo cuenta, el agresor lo más probable es que no lo cuente, porque justamente si lo hace para aparecer, si lo dice no va a aparecer más, entonces... Y bueno, y los testigos, yo creo que ahí está como el trabajo fuerte de animarnos a que lo cuenten. Pero también desde este lugar, de si bien se van a tomar medidas ante esta situación, pero bueno, no pensarla desde medidas disciplinarias de castigo, sino, bueno, vuelvo a esto de reflexionar, de resignificar, porque si no es como que todos quedan con el miedo y nadie actúa, ya sea por miedo. Pero bueno, en caso cuando llega oídos de los padres, se pueden acercar a la escuela y de ahí pensar juntos, todo eso es como lo ideal, que tanto docentes como no docentes, como padres y como alumnos puedan, cada uno desde su lugar, brindar su conocimiento, su experiencia, y trabajar para resolver esta conflictiva. Tranquilos, ¿no? Porque yo imagino que en el lugar de una persona, de un padre, de un chico que está sufriendo bullying, lo primero que querés hacer es ir y, no sé, romper todo. ¿Por qué nadie está defendiendo a mi hijo? ¿Por qué no lo protegen? ¿Por qué? Sí, sí. No es fácil. No, no, que ya es entendible también esa reacción de los padres, que es más que los padres no quieren que los hijos estén bien y bien cuidados. Seguro, hay que también entender que no siempre es visible el bullying, porque podemos ver alguna cargada o alguna cosa, pero muchas de las cosas que pasan se hacen muy solapadamente, es realmente a veces muy difícil ver la acción. El adresor, en todos los casos, no lo hace tan visiblemente a los ojos de los profesores o de los adultos. O a los ojos del aula, lo hacen recrear. Claro, a lo mejor el delante de sus padres sí, de los testigos, pero no es tan fácil como la gente cree y dice, ¿por qué es la maestra? ¿por qué es el profesor? ¿por qué es el director? No es tan fácil detectarlo. A veces intuimos, nos damos cuenta de que algo está pasando, pero no lo hacen abiertamente. Claro, es la importancia de los testigos. Exacto. Y también de habilitar espacios de escucha más individuales, reservando la intimidad y la privacidad de los alumnos, y donde ahí esto pueda aparecer, tanto de parte como del agresor, que puede contar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y hasta ver un arrepentimiento, y ahí pensar la mediación, y como de parte de la víctima, que pueda contar su sufrimiento, porque, digamos, la víctima es esperable, digamos, la angustia, el llanto, el retraimiento social, como que la víctima obviamente queda muy afectada, y bueno, no va a ponerle capaz en el recreo a jugar con todos, o en el aula querer participar activamente, porque como que todo lo que haga seguramente va a ser tomado para después la cargada. Claro, pero por eso estar atentos, y bueno, estos espacios de escucha son fundamentales, por eso en la escuela, bueno, en la escuela secundaria está el programa de ruedas de convivencia, con primero y segundo, en la primaria son rondas de palabras, que bueno, son justamente estos espacios, tanto individuales como grupales, donde el objetivo es ese, es facilitar la convivencia entre los alumnos. Así que cada vez, si eso no es difícil, es increíble cómo cuesta la convivencia entre los alumnos. Sí, sí, porque, bueno, la convivencia, como la palabra lo dice, es convivir con otros, pues es este entretejido de relaciones interpersonales que se unen, bueno, en este caso en la escuela, entonces empieza como a jugarse la historia de cada uno. Sí. Por ahí, bueno, lo que hablábamos en la escuela el otro día con Patricia, era esto de que los chicos entran a la escuela y la historia no queda en la puerta, atraviesa juntas, entonces esto hace como más difícil la convivencia aún. No, y convengamos que el país en general está en un momento de convivencia, medio ambiente con todo, que hablábamos con todo, los chicos ven eso, absorben eso, y bueno, lo viven, lo hacen igual. Sí, también aprendí cómo resolver los conflictos en sus casas y demás, y eso se aprende, como decís, es una conducta social, es una manera natural. No, no, y por eso creo que también es importante esto, como vos decís, es que tanto como se aprende, se puede desaprender. Es un trabajo arduo que necesita el trabajo primero en equipo de docentes, con padres, pero se puede, no es que es una cuestión absoluta y determinante que va a ser siempre así. ¿Qué le faltaría hoy al sistema educativo como para complementar un poco eso? Y por ahí darle mayor visibilización a todas estas cuestiones, que haya programas más inclusivos, que puedan englobar un poco todo esto. Si bien está la ley nacional, que es la 26.892, y propone intervenciones institucionales, desarrollar espacios de investigación sobre el bullying, pero bueno, como en muchos ámbitos siguen faltando políticas de Estado o que capaciten a los docentes, como dice Nati, que es tan difícil por ahí detectarlo. Bueno, lo detectamos, ¿qué hacemos? No caer en la revictimización de la víctima de bullying, de seguir exponiéndola al agresor. Bueno, si bien sí está causando un malestar, pero bueno, ¿de qué manera lo abordamos? Como que por ahí faltaría esto. La escuela de Santa Clara, yo creo que es una de, no sé si decir de las pocas, pero no en todas, está el programa de ruedas de convivencia. Por ejemplo, yo creo que no es a mi team, si bien está, pero bueno, no sé si con esta mirada, como está acá tan... ¿Cómo funciona la ruedas de convivencia en primero y en segundo? Cada 15 días, y se trabaja ya sea con todo el curso, o... Claro, si se considera que es necesario con mujeres, con varones, o en subgrupos. Se propone un tema que generalmente está vinculado a la convivencia, ya sea el respeto, el trato con el otro, y se debate sobre eso, y se sacan como puntos importantes, que acá viene este programa de convivencia a pensar entre alumnos y docentes. Ahí está el coordinador, que puede ser un docente, o en este caso yo, un secretario, que es un alumno, que es el que anota todo, y un moderador, que es también un alumno, que va diciendo, bueno, hablas vos, hablas vos, el que lo va a dirigir. Y también las ruedas tienen estos espacios individuales, que con aquellos alumnos que se considera que, o lo piden ellos, o algún docente lo demanda, que se puedan hacer entrevistas. Pero también, como decíamos en principio, sin estigmatizar, sin juzgar, sin retar, que por ahí, bueno, es lo que en principio es lo que sale, pero bueno, por ahí no es lo más constructivo. Porque justamente, como te decía, que yo creo que el agresor también es víctima, si uno enseguida toma la postura de retarlo, y de ponerse al lado siempre de la víctima, estamos desatendiendo también la problemática que tiene este agresor. A veces los papás no entienden esta situación, de que el agresor también necesita atención. Pero también si lo ponemos en el lugar de los otros padres, a ver, no está bueno tener un hijo que llega a ser agresor, porque justamente me está diciendo que algo, alguna carencia, alguna manifestación de algo que está teniendo. Sí, sí, por eso vuelvo a esto, de que es fundamental el trabajo entre la escuela y los padres. No hay un modelo, un método de cómo se hace, porque bueno, cada caso va a ser singular, cada familia va a ser singular, al igual que cada escuela. Pero yo creo que por eso es fundamental la comunicación entre escuela y familia, y bueno, como tratar de que estos casos no lleguen a mayores, que ante la mínima duda, o signos que aparecen, bueno, intervenir. Y en el caso del ciberballing, o sea, ¿cómo hacen los papás, para estar atentos, con respecto a lo de las redes sociales, y al, bueno, lo que manejan los chicos, Whatsapp? Sí, eso yo creo que ameritaría un debate aparte, en cuanto a niños y tecnología, adolescentes y tecnología, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Los padres, digamos, está bueno que los padres no tengan ningún acceso a nada, de lo que hacen sus niños, en las redes, sí, por ahí no soy quien para dar consejos, ni mucho menos, pero sí por ahí la sugerencia, que lo dicen todos, esto de los niños, con la tecnología, hasta ahí, si hay limitación. Sumamente cuidado, por ahí, yo creo que está bueno siempre la pregunta, ¿para qué? No sé, una niña de 9, 10 años, en celular, ¿para qué? Estamos en Santa Clara, por suerte, no estamos en una ciudad, vamos, venimos, está el teléfono fijo todavía, a las vueltas, tienen los padres con Whatsapp, que hay 25 grupos, bueno, uno de, no sé, mira, mi nena quiere ir a tu casa, puedes, sí, no, como que los niños son niños, porque ya, darle esa responsabilidad de adultos, y lo mismo, bueno, con Facebook, o las redes sociales, ¿para qué exponer a una niña en una foto? Como, y bueno, lo mismo con los adolescentes, si bien ya empieza esta independencia, que es propia de la adolescencia, y lo cual se celebra que no queden atados los padres, pero bueno, también a partir de ahí queda, que maneje solo una red social, alguien que los padres sepan con quién se manda mensajes, el contenido de los mensajes, en los tiempos que corren, bueno, es como todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo, es como difícil. Sí, sí, pero yo creo que es bueno como reflexionar y replantear, ¿para qué? Y bueno, en el caso del ciberbullying, para evitar o para prevenirlo, es que los padres tengan un mayor control, pero no control de policía. No invasión, no invasión. Sí que tengan sus espacios, pero bueno, adecuado a la edad, al contexto, a todo, digamos, ya te digo, esto, no que los chicos no puedan tener conversaciones, que los padres no sepan, porque lo cual es súper sano para los niños, pero bueno, ciertas cuestiones que los padres... Sí, hay que tratar de los indicios, bueno, y si hay un indicio de que, por ejemplo, mi hijo está teniendo una conducta de retraimiento, de sufrimiento y demás, ahí es como que, no sé, es mi opinión, estaría habilitado el papá a ver qué está pasando y poder indagar un poco también en las redes sociales, porque ahí creo que sería el momento, digamos, cuando todo es normal, cuando nada nos preocupa, bueno, es otra cosa, pero cuando está el síntoma... Sí, sí, hay que ver qué es lo que está pasando, pero por eso yo creo que no hay que relajarse tanto, de bueno, no pasa nada, bueno, porque si no es como que llegamos cuando ya está, cuando se va haciendo un seguimiento, va observando, o va preguntando, bueno, no sé, con quién le estás escribiendo, de qué están hablando, como que sea lo justo y necesario, el contacto pre-virtual de niños y adolescentes, o pre-adolescentes, después, bueno, cuando, no quiero decir una edad y por ahí meter la pasta, porque también es muy singular, pero no sé, 15, 16, bueno, es como que ya también se supone que son más responsables de sus actos, son otros los conocimientos que tienen, prevenidos de 10, 11, 12, 13, como muy fino el límite de, sí, de dónde pueden llegar ellos solos, o no decir, en cambio, si hay un adulto, un tutor que, que va haciendo un seguimiento, va viendo, hay muchas cosas que se pueden prevenir, claro, claro, sin dudas, es difícil, para los padres, les lo ocupa, pero también creo que tiene que ver con la conversación, con la palabra, en la casa, sí, sí, los espacios de escucha tienen que estar, también por eso a veces la tecnología pasa eso, que cada uno está en su celular, o en su computadora, y no circula la palabra, a lo mejor a lo que dice Nati, también hablarle a tus hijos, hablarle a tus hijos, hablarle a tus hijos, pero no solo de que no agredan, sino mirá, si algún día te pasa esto, vos no te sientas mal, no creas lo que dice, explícale que no se sientan mal, que también te ayuda, que te ayuda, que lo diga, que no se banque, que le estén haciendo algo, sin contarlo, creo que, que le hablan a la manera, que cuentan con padres, con docentes, sí, sí, eso es fundamental, sí, una palabra que por ahí también está bastante cortada, en todo, en toda la sociedad, porque justamente, la tecnología nos absorbe un poco, y nos mantiene mejor conectados a otras cosas, y no tanto a la realidad de nuestros hijos, a la charla diaria de la familia, y demás, yo reconozco que estoy mucho tiempo, pero no solo en redes sociales, sino que, a lo mejor trabajo, incluso, como se recibe los medios, me comunico, armamos las cosas, hasta programas por teléfono, y es como que, sí, en una pantalla, y estoy mucho tiempo, pero, bueno, hay que darse esos momentos de charla, de escucha con nosotros, para poder evitar, todas estas situaciones. Sí, es un rato, a lo mejor cuando salen los chicos del colegio, viste, son, no sé, 20 minutos de preguntarle, cómo te fue, cómo estuviste, con dos minutos de charla, yo creo que cualquier madre se da cuenta, y si un chico, tiene algo distinto, algo distinto, nada más. Sí, sí, y vuelvo a esto, de que cualquier niño, puede ser, tanto agresor, como víctima, después, bueno, hay que repensar, como por qué ellos, ni otros, pero no es que nadie esté, exento, de que le pueda pasar. Claro, claro. Bueno. ¿Hay algo más, que nos quieras comentar, al respecto del bullying, May? Te hicimos preguntas, no te dejamos hablar. No, no hablo bastante, eso que estoy afónica. No, creía que estaríamos, por ahí sí, remarcar esto del rol que tiene la escuela, y también la familia, que la comunicación entre la escuela y la familia, es fundamental. Bien. Yo me hizo una pregunta, ¿qué se puede hacer como padre, en el caso de que te enterás, porque te vino a hablar otro papá, o porque viste conductas raras, de que tu hijo es el que bulimia? Y en realidad, vos no le inculcaste, porque viste que, enseguida, en una reunión de padres, o con otros papás, te decía, eso, el chico bulimia, porque lo aprende en la casa. Y no sé si es tan así tampoco. ¿Cómo tengo que actuar, en ese caso? Porque es una posición re difícil, como padre. Yo creo que, lo primero es no juzgar, y no ir así como, directo al castigo. Si no, bueno, a ver qué está pasando, me comentaron, qué, estás haciendo tal cosa, yo confío en vos, en lo que, como siempre dando lugar a ver lo que él puede decir. Y después, si vos tal vez te equivocaste, o te parecía gracioso, bueno, explicar, que bueno, que en realidad no es gracioso, que al otro chico le está doliendo, le está afectando, ver de qué manera se puede reparar. Si yo, pienso que, que es lógico que el padre se entere, y no quiere ir a matar, no decir, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, como tratar de, de frenar un poco, y bueno, y ver. También es cierto que, en la casa también no pasa, pero estamos rodeados de violencia. La televisión te muestra todo el tiempo. El fútbol, todo es, últimamente, violencia. Entonces, bueno, de ver qué es lo que está pasando, de indagar, pero por ahí no tan, como la yo volar, porque lo más probable que, no, no, no hice nada. Es súper difícil, o por ahí, poder ayudar a la escuela. Bueno, me dijeron, ¿qué, mi hijo, ustedes acá en la escuela ven algo? Yo estoy predispuesto a ayudar, no quiero que esto siga pasando, porque no, tampoco la defensiva de no, mi hijo no, mi hijo no es, porque bueno, es cierto esto que decía, que uno nunca sabe, uno siempre cría, o es para los hijos lo mejor, lo ideal, pero bueno. No, no siempre sale. Exactamente. Sí, hay muchísimos factores, no solamente en la casa. Y comencemos antes, tomarlo también como que está, expresando algo, entonces hablar con ellos para ver qué es, lo que pasa. O por ahí esto de, de explicar, bueno, lo que vos estás haciendo al otro le duele, al otro no le está pasando bien, a vos puede ser gracioso, pero para él no. Tal vez no es que sea. Es una, es un momento en la vida que por ahí los chicos creen que siendo graciosos, o haciendo reír a alguien, son como más importantes, o a lo mejor sienten algo que les da como ese placer, no hacerlo sufrir al otro, sino que el otro se ría del chiste que está haciendo, a lo mejor es como una situación extraña, por eso digo, no siempre es maldad, no es cierto, o no, es difícil de sentir también lo que siente el chico en ese momento, lo que creen que está haciendo. Y en el caso de la víctima, y en el caso de la víctima, bueno, empoderarle, darle los recursos necesarios para enfrentar esa situación. Claro, esa es la charla que decíamos con Nati previa, a lo mejor en sus casas, de si un día te dicen algo así, mirá, no te sientas mal, porque no es así, todos somos distintos, y hablarle siempre a los chicos, explicar. Sí, sí, o llevar siempre a la empatía, o sea, si vos, como decía Eni, te enterás que tu hijo es el agresor, tratar de que, de lograr, que tenga empatía hacia el otro, bueno, ponerte en su lugar, te gustaría que te pase esto, o sea, ve pensalo, que no es fácil, porque, por más de que te lo digan, a veces no, pero lograr la empatía, es difícil a veces para los niños, pero bueno, es un trabajo. Exactamente, es fácil, hay muchos videos también en internet, recursos que uno puede usar para mostrar a los chicos, mirá, mirá esta imagen, mirá este video, qué es lo que no está bueno de acá, desde chiquitos, es como que algo, me parece que se tiene que trabajar desde chiquitos, para que sea una conducta diaria, y no algo que tienen que aprender ya cuando están en la adolescencia. Exactamente, sí, sí. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Gracias. Te esperamos en otra oportunidad para hablar de alguna otra cosa. De alguna otra cosa, seguramente. Gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Dale me gusta a nuestra fanpage en Facebook. Facebook Radio 8 Santa Clara. Todo bien.